hola a todos y todas hoy está un hall un hall de dos cositas que he comprado de calzado bueno las voy a enseñar son los dos playeros pero uno más de vestir y otro más de sport uno es de una tienda que hay donde yo vivo más bien un almacén que se llama marcas lo podéis ver ahí para las que seáis de mieles o de asturias quedan donde el día que está en él como os lo explico queda donde está donde el día en la parte del río un poco más para adelante y bueno y me compré unos playeros de la marca rebook voy a enseñar muy sencillos son así en negro con los cordones negro la sola en blanco y llevan estas marcas así en blanco nada son muy sencillitos estos eran el número 40 y costaban costaban en un principio como podéis ver hay 45 euros pero estaban de rebajas y quedaron en 33 y luego me compré otros playeros en mercar calzados creo que lo conocéis todos podéis ver calzados que estos son más como para vestir perdón por el ruido de la bolsa son de la marca y son yo no la conocía son estos es así como en un color marrón de piel y lo llevo como estas florecitas aquí la suele es blanca con este revólver en marrón era muy sencillos pero así un poco más de vestir como podéis ver y estos costaban tengo el ticket aquí costaban 40 euros y bueno este vídeo es cortito porque os quería sólo enseñar eso y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado darle de esa me gusta o suscribas a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí